Bueno hermano, compartan la directa hasta aquí, ahora mismo vi. Quien esté con el TAS ahora son las 5 y 41 de la madrugada, nos encontraron durmiendo, mi esposo, mi hijo, yo estaba hoy en Ferabia, mi niñez todavía, el algodón en mi casa está siendo exaltado ahora mismo. Ahora mismo la policía se me ha ido a otra y la policía ni ha venido. Me están acertando a la casa, me están tirando, me rompieron las puertas. Dice a los muchachos que están pastillados, afrente de mi casa que vive aquí. ¡Sácalo para que tu vea! 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 ¡Qué más ciento 6 por el teléfono, puta! El teléfono está desconectado. ¿Por qué está desconectado? Sí, no se está desconectado abajo. ¡Ay, mi madre! ¡Pues, a ver, compartan rápido la directa hasta aquí! Me están acertando la casa aquí. ¡A los demás han roto todas las puertas! Dice que es un muchacho frente a mi casa que están pastillados. ¡Compartan rápido la directa! ven en esto como está todo abajo y esa vez está quemado vamos a ver y la bolsilla se pinta bien esa es la bolsilla voy a llamar ahí voy a mirar a la frente si me vas a dar comida a mi familia mira no le ha caído machetaza sin grado ese oye no te ha caído machetazo porque no te hicieron abrir el taller hijo de puta de la resignada de tu madre yo te voy a coger a ti sin grado mira te estoy grabando en directo dale yo te voy a coger a ti sin grado que me rompiste todas las muestras que voy a matar hijo de puta que se lo lleven el pastillado dice que está dale por la policía sin grado de la resignada de tu madre abajo la itaura porque yo soy opositor abajo a buscarlo y a caer abajo comunismo mira lléveselo oye señor lléveselo mira todos los puertos la rompió y va a ganar desgracia lléveselo yo tengo trancado comparte la directa hasta aquí ahora este fuego haga un cárcel y a caer becky 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 y estoy infartado salido hoy de terapia no reposadme lo que me pasa el corazón que salido hoy de terapia hijo de puta ay 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 ya ya cortame ese raro que está ahí cojones que te tiran machete ahí a ver le caigo al macheteazo venga ay por qué me cerraron te vas a morir te vas a morir tranquilo por qué me cerraron que está ahí hijo de puta ay Dios mío ay por qué me cerraron que está ahí porque hay de ver este brazo no si eres tan no 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 que tiene entonces becky que lleva niña a la la no no se vea oye compartan ahí ay becky pero no 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 hacer esto ahí ya me enseñan allá abajo allá abajo tengo que me cierre no no me cierren la puerta pinta después no después mira becky que le ingresen entonces becky pero no puede acabar con los vecinos así becky mira la policía la policía se lo lleva mira mira se lo van a llevar mira aquí mira mira se está rota caramba todo arraba un casco cojones y descanel al comunismo ya se van a reír de ti compadre está bueno toda seguridad está va a tener que venir todo todo el mundo está bueno no no aguante cojones me hago y para que tú puedas hacer esto esa es la culpable no no sea la culpable no aguante ya papi que le saliste de terapia hoy para esto mijo porque te vienes muy enamorado ay agua marina tranquilo ya no aguanta pollo no aguanta Tranquilito, papo. Ya, eso se arregla. Después ves que te paga los arreglos. Hay que pagarme toda la casa completa, todo. Ya, si lo único que yo creo que fue el llavín. Más nada. Siéntate ahí. El llavín mío de la casa. No te vas a bajar. Siéntate. ¡Quítate! ¿Qué hizo tu marido? ¡Venga! Yo estaba durmiendo, cojones de los... No lo sentí. Ya. Suéltame. Ya, no sé. Raúl, la mamá le venía. ¡No! Compartan ahí. A ver, que voy para el cuarto. Me voy para el cuarto. Bueno, para el cuarto. Quítate. La policía no hace ni cojones. Ni cojones. ¡Avanta la cara! Se lo gritan ahí. ¡Abajo Raúl, la mamá! Y abajo Díaz Canelo. Se han dormido o nadie? Saltaron toda la casa. Aquí. Por la madrugada. Yo durmiendo 5 y 50 de la madrugada. Acabamos de salir de ahí. No me cierre la puerta. Ha acabado de salir de... De terapia, decirlo. A ver, que voy a grabar todo el sábado. Todo lo que me hicieron aquí. No bajes. Voy a bajar. No. Voy a grabar. Te voy a grabar una cosa ahí. Te voy a grabar una cosa para brindar. Mira esto. Mira para esto. Mira todo esto que me tiraron aquí para dentro de mi casa. Mira para esto. ¿Ves? Todo. 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 Ese sabor que yo estaba aglomerando los sentidos. Por eso. Ese sabor. De eso. Que me habían trasladado todas las puertas. De eso. Ahí, babá. Ay, mar. Ay, mar. voy a hacer un alerto me siento mal Danesi Danesi vamos a hacer un alerto Danesi vamos a hacer un alerto ay vamos a hacer un alerto ay es esa boca que yo no voy a sentar sentí yo porque a esta gente le trancaron las puertas muy chingados ay vamos a hacer un alerto a que nos llegó que no voy a洗 vamos a hacer un alerto a que nos vieron que nos vieron 45 años que nos vieron en sobreviven al Trust que nos vieron de que nos vieron ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Viste? Está abierta Está roto de aline, mira